El patio de la Hacienda del Santo Ángel ha acogido este martes una vistosa exhibición de los talleres municipales de baile por sevillanas, una iniciativa del Centro de Participación Activa del Mayor Santa Rosalía de la Delegación de Políticas del Mayor del Ayuntamiento. Con el acompañamiento a la guitarra de Héctor Pérez, las alumnas María Guerra, Antonia Cruz, Carmen Soriano y Carmen Hernández pusieron voz a varias sevillanas mientras sus compañeras bailaban en una llamativa actividad que de nuevo se celebraba este año en el histórico edificio como preludio de la salida de las carretas. A modo de anticipo de la esperada Romeria del Rocío, un buen grupo de vecinas ataviadas de Flamenca pudo demostrar así todo lo aprendido a lo largo del curso junto a la profesora María Sánchez. La cita contó con la presencia de la Delegada Municipal de Políticas del Mayor Fátima Martín, así como diverso público, todo ello en una actividad con la que se cerraban los talleres municipales de esta especialidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!